Un gallito me voy forjando Vámonos a festejar con botellas de champán Mucha gente me critica por la forma en que me vio y estoy por el carro que me cargo Dicen en que andará chambeando por la forma en que me muevo y la gente que está a mi lado Ahora saben bien quién soy En su frente ya claro quedó, no dijo mentiras yo Escuchen claro a este corrido Falsos amigos se me arreman de a montón Nomás me miran arriba del mustanzón Pero cuando andaba descalzo y perreándola ninguno se acercó Al lado de mi siempre andamos un compañero que es el que ha estado conmigo desde abajo El negocio poco a poquito va creciendo pura ropa Gucci, Fendo y la que usamos También por todo Luis Vuitton Y me gusta andar arriba del jibón o el canal tranquilo Pa' que sepan cómo me la paso yo Me la llevo en California junto con todos los treves del equipo que formamos En un vuelo comercial me voy directo hacia Europa ya conozco varios lados Cuando yo juego fotón Varios goles a los contras meto y los treves siempre en acción Me despido forjando a mi oñón huevo Yo sigo siendo el morro que juega a fútbol No más que ahora me miran el cigarrón Soy respetuoso y me respeta No tolero las envidias ni traición